hola cómo están bienvenidos y bienvenidas al canal en esta ocasión pues traigo una parte más de esta sección de ropa de tianguis y bueno en esta última ocasión que fui no encontré cosas así extra baratas a buen precio así de 20 pesos pero ya no encontré mucho de 5 y de 10 lo que pasa es que como que en algunas semanas los vendedores todos se ponen así como de acuerdo y ponen a 5 y a 10 pesos pero hay días que todo está 20 entonces pues ya uno decide si lleva o no pero si encontré algunas cosas que creo que por 20 pesos valían la pena entonces me las traje una de ellas es esta blusa que encontré es de la marca new york company esta me costó 20 pesos solo que es extra chica esta no me queda para nada y se me hizo muy bonita es así como satinada trae todavía aquí pues los repuestos de los botones la manga pues es larga y trae cuatro botones en esta parte y se me hizo bien bonita entonces dije me la llevo a ver a qué le queda porque pues a mí jamás me va a entrar muy chiquita y bueno pues esta sería la primera ahora les voy a mostrar un vestido este si fue de 10 porque fue de semanas pasadas si es como tipo mezclilla este es como talla m de la marca opus nada más que dice que es 36 no sé pero pues obviamente no creo que sea 36 no sé como vengan las tallas este tiene aquí bolsitas y es corto como para el calor se me hace excelente la verdad está muy bonito y de la parte de atrás tiene así como su cierre hasta acá si aquí algunas pinzitas tanto adelante como atrás bueno ese es el segundo encontré de 20 pesos también este otro es un vestido como de fiesta tiene aquí como detalles en lentejuela este es de la marca jr nights si es talla 10 a ver si se alcanza a ver ahí un poquito sin manga su cierre también en la parte de atrás es tela así como satinada como para una fiesta y este si está larguito es como tipo 3 cuartos abajo de la rodilla unos 8 dedos más o menos 6 dedos algo así y se me hizo muy padre si este igual 20 pesos y acá trae la etiqueta y todo eso si entonces este pues se me hizo excelente está muy padre ese es el tercero el siguiente es un vestido que se me hizo grande pero ya cuando lo lavé y me lo probé me gustó o sea me queda flojo pero creo que puede tener arreglo entonces dije sí que bueno que me lo traje porque es como de una talla extra como de una línea de detalles en plus por así decirlo ese de la marca janet plus usa aquí ya no se le ve la talla no sé cómo la estén manejando pero es este así negro como con rombitos y en esta parte cuando te lo pones pues te marca un poco más la silueta si lo que estaba pensando es a ver si le puedo meter unas prinsitas porque de atrás como que no me forma muy bien en la parte de la cadera me queda aglobado de aquí un poco entonces quiero ver si agarrándole unas pinzas porque de la parte de atrás es todo negro y de adelante es así y me lo puse me encantó como se ve aparte está no está pegado y creo que aparte está bien así para sentirse frescos ahorita con este calor me encantó este si fue de 10 todavía lo alcancé en semanas pasadas de 10 ese y el de mezclilla fueron vestidos de 10 pesos que compré veces pasadas y miren encontré esta de la marca George stretch pero me queda grande no me fijé muy bien la talla ya nomás la vi y la agarré quiero decirles que esta precisamente estaba pensando dije ya me encontré una floreada me encontré una gris y una morada y tengo por ahí una como color vino dije ahora me gustaría encontrarme una negra y una blanca pues encontré la negra es el mismo modelo es idéntico sí de estas que tienen sus botoncitos en igual en la misma tela de satin que tienen el botón en forma de piedrita en las mangas ahí está no sé está si yo creo que esta no se puede arreglar pero voy a medirme a ver qué tan grande me queda porque esta sí es extra grande entonces si está me la medí y me quedó volando volando pero como no me fijé la talla yo nada más la agarré porque las demás he tenido la suerte pues que si son como tallas que más o menos me quedan se me hizo grande no y a mi mamá no le queda a mi mamá es súper delgadita entonces este si está muy amplia está muy padre si es esa esa me costó 20 pesos esa sí fue de la última vez que fui y miren me traje este vestido que está bien grande pero no sé cómo se llama este corte si es corte princesa hasta aquí nada más y tiene un poquito de vuelo pero este me lo me di con un cinturón o sea si lo vemos así con un cinturón obviamente si me quedó grande un poquito de aquí de la espalda y todo pero el otro día estaba platicando con una amiga y ella se encargó unos vestidos en chain me dijo híjole pues es que es difícil que te queden cuando los mandas pedir y le quedó grande y le agarro unas pinzas de la parte de atrás y ya le quedó perfecto entonces como de abajo es como tipo con vuelo si de los hombros le corrijo un poquito con unas pinzas desde arriba hasta la cintura pues posiblemente me quede bien porque la verdad si se ve bonito ya puesto pero si me queda grande de los hombros entonces siento yo que si le agarro como un centímetro de cada lado voy a ver cómo queda primero lo voy a ilvanar y luego ya veo cómo me lo me lo pruebo a ver cómo me queda y con un cinturón la verdad es que sí sí queda muy bien se me hizo muy bonito bueno es ese me costó 20 pesos este lo compré en otro tianguis que también tenía ropa de 20 pesos déjenme les muestro esta no se le veía casi la marca no le alcanzo ni a ver la marca ya y déjenme ver si se ve qué talla es dice que es talla 1x no sé no sé pero este me encantó es un vestido como con tipo algodón pero con licra así de esta forma tienen esta parte negro en las orillas y eso pues hace que le den un poquito de forma a la figura así de esta parte de atrás pero es bien largo este me gustó por largo miren este me llega hasta casi a los tobillos para ponérmelos con un zapato alto y trae una abertura de la rodilla para abajo sí ya me lo medí me quedó muy bien está bien fresco bien ligero me encantó este también me costó 20 pesos no no es en el tianguis habitual donde compro sino en otro donde iba con una amiga estábamos haciendo algunas cosas y este y lo vi dije me lo voy a llevar entonces así de pasadita me encontré también un vestido más que es como tipo licra este es de la marca forever este ya no se le ve la talla pero me imagino que es entre mediano a grande porque pues se estira entonces puede quedar a grande miren la tela que bonita está tiene unos detalles aquí este sí me costó 10 pesos todavía lo alcance de 10 en costura si se alcanza a ver ahí son varios detalles que tiene la costura por fuera y miren este también es como abajo de la rodilla pero tiene como forma acá abajo así como un poco de vuelo y este también muy fresco los colores me gustaron mucho es como morado, negro y como color hueso si 10 pesos y traigo otra cosa de 10 pesos que no les había enseñado es que luego las lavo y digo luego las muestro y ya se me van quedando ahí este pues estaba bien arrugado y pues no llamaba nada la atención pero ya que lo lave dije me lo voy a llevar 10 pesos porque me encanta la tela satinada pues no es blusa pero es como un tipo saquito y tiene aquí sus almohadillas de hombrera y este es de la marca Dress Barn y es como un saquito que se ve bien bonito ya puesto tiene la manga transparente y tiene el puño igual en tela satinada trae aquí unas botoncitos y un poquito plisada la manguita y de la parte de atrás pues es corto tiene forma y de adelante trae aquí un botón bien bonito y el cuello pues es así la sola es cortito así un poquito de aquí y la verdad es que me encantó se me hizo bien bonito y puesto se ve muy padre está como elegante como hermoso pues bueno todavía tengo más cosas por ahí que mostrarles pero en esta ocasión pues trato de más o menos que sean 10 minutos no más para que no se haga muy largo el vídeo y pues muchísimas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo